Música Solo en ti confiaré Mi querido Dios Jesús Solo contigo lo haré En un pacto del amor Mi Dios Donde yo te amaré Como siempre Y tú me amarás Igual que te amaré Mi Señor Música Música Solo en ti confiaré Mi querido Dios Jesús Solo contigo lo haré En un pacto del amor Mi Dios Música Donde yo te amaré Como siempre Siempre Y tú me amarás Igual que te amaré Señor Señor Música 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 Música